Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2024 Al canal Modo Carrera Líder Pro Con estos números terminamos el Eurotour Una ronda bueno para rodadores, para gente especialista en pavé, en empedrados No está mal porque salimos casi con un 72 de media Ahora mismo nuestra transición a la alta montaña pasa por la media Con el icono que nos han puesto ahí porque tenemos No es que tengamos más media que montaña, si tenemos más alta montaña que media Pero la colina, la aceleración y tal provoca que tengamos un perfil más parecido ahora mismo a la media montaña Hay que seguir trabajando para intentar subir stats en alta montaña Ganando pues picos de categoría A2 y más etapas de alta montaña, terminarlas y todo esto En cualquier caso, bueno pues una buena inyección de stats a estas alturas de temporada después del Eurotour Creo que solo nos queda una carrera, el Open Tour si no recuerdo mal Me parece que es la última, que son otras 4 o 5 etapas Vamos bien, creo, para lo que podría ser en esta primera campaña Casi 72 de media, ya algunos decentes como aceleración y colina Ahora mismo para esas cotas de tercera, cuarta que todavía nos hacen falta Yo creo que vamos bien, porque fijaos nos quedan todavía una colina de tercera o cuarta Es verdad que solo una, ya nos queda solo una Yo creo que ya no tendríamos que pelear por más, ¿vale? Aparte ya de categoría superior, de categoría 2 o por encima, ¿vale? Para subir la media montaña y la alta O sea, ya digamos que en esta primera temporada nos vamos a dejar ya listos El tema de la tercera y la cuarta categoría de cotas Luego hemos subido Cronos 64 Somos malos todavía, pero luego ya bastante mejores en aguante, por ejemplo Con este 73, ya vamos acumulando kilómetros en escapadas en solitario Nos quedan algo menos de 100 para el siguiente hito Por tanto, bueno, pues de momento yo creo que bien sobreviviendo Es verdad que en París, Niza y en Dófini sufrimos como perros Pero bueno, es la primera campaña Y vamos a ver cómo cerramos esta temporada Efectivamente, solo nos queda el Open Tour Y lo único que, claro, pues empieza con una Crono Vamos a ver, vamos a ver a quién meto en el 5 o 6 inicial Porque tenemos Crono, alta montaña, dos de media montaña dura Y una Llana Para esa Llana a lo mejor me interesaría meter quizás a Brustenga Bueno, lo vamos a ver ahora y enseguida empezamos Arrancamos este Open Tour El último compromiso de la campaña para nuestro Kern Pharma Y vamos a empezar con un prologo nada muy, muy cortito 7 kilómetros Supongo que lo voy a hacer con nuestro protagonista Aunque obviamente no tenemos ningún tipo de posibilidad Porque tenemos un prologo todavía muy, muy bajo Pero bueno, pues yo creo que es lo que tenemos que intentar En la clasificación por aquí, pues como nos pone ahí Estamos en el puesto vigésimo 221 puntos ahora mismo Es un buen puesto yo creo En la individual tenemos al pequeño R En el puesto cuadragésimo Segundo con 103 Por tanto, bueno, ahora mismo la situación creo que es bastante buena Los puntos, mira, aquí nos recuerdan los puntos por etapa general Que esto nunca me acuerdo sinceramente En las etapas por ejemplo, pues puntúan los 10 primeros De 15 puntos hasta 1, luego la general Y las adicionales, ahí veis la montaña y todo eso 10 puntos aparte de en las etapas Supongo que si eres líder de esa clasificación en las etapas Serán 2 puntos por lo que parece Venga, comenzamos con este prologo 7 kilómetros, salida y meta en PO Vale, estamos todos bastante bien de forma Salubrus tenga, que tenía en la previsión Forma normal, pero ahora la tiene mala En cuanto a atributo prologo Pues 66, 70 con castrillo Probablemente sea el mejor, ¿no? Yo juraría que no le toqué el atributo de prologo Cuando hice las stats personalizadas Ya sabéis que la semana pasada Llegaba también para consolas la última actualización de stats Pero aquí creo que en LiderPro estamos manejando Las personalizadas, que bueno, pues tampoco eran tan diferentes Y... Y... Pues un 70 Tenemos 64 con nuestro protagonista Y yo creo que sí Vamos a hacerlo con castrillo, venga Estamos en la rampa Tenemos algo más De prólogo con castrillo Pero evidentemente pues no hay posibilidades de victoria Simplemente, bueno, pues Al menos no somos penosísimos, ¿no? Simplemente somos... Bueno, pues muy, muy, muy justos Tenemos que ir a tope Porque son 7 kilómetros apenas O sea que... Cuidado aquí Ha habido que rozar nada Muy, muy, muy poquito el... El freno Venga, vamos ahí fuertes Esto me piden que lo hagamos un poquito más Tampoco es que sea muy fiable Ya sabéis, el tema de la... Del consejo, ¿no? Aprovechando las zonas que suben para... Un poquito Esto es bajada Cuidado No recuerdo haber hecho esta crono Recientemente, la verdad 4 kilómetros Me he tenido que levantar Porque me iba a comer el vallado Zona cirzadeante De la que me podían haber, por cierto Avisado Hubiera sido todo un detalle 3 kilómetros para el final Bien Volvemos a acelerar 2 y medio Esto parece otra curva cerrada Esto parece un circuito de Fórmula 1 ¡Uuuh! Aquí hay que frenar mucho, mucho, mucho He tenido que frenar ahí, ¿eh? Pero creo que lo he hecho bien Vamos ¡Ah! Último kilómetro en ascenso ¡Qué alegría! Yo casi me he cargado el rojo ¡Ja, ja, ja! Venga Vamos Kilómetro final 8'38 700 metros Ya pasamos de nuestro Tiempo recomendado Nos vamos a quedar aquí al 100% Pero bueno, la meta está aquí mismo Vamos a hacer Unos 45 segundos Más de Lo recomendado Bueno, pues No entiendo muy bien Como hemos perdido 45 segundos sobre nuestro tiempo Porque No hemos tenido ningún problema Ningún pie a tierra Y en apenas 7 kilómetros Como me ha parecido una barbaridad, ¿no? Perder 45 respecto a nuestras mejores referencias Por cierto, el mejor de los nuestros Ha sido el pequeño UR Ahora que no lo hemos manejado Esto veis Con muy O sea, con mucha menos stats Y sin embargo le maneja la máquina Y mira, ha perdido 38 segundos Que es perder bastante En estos 9 kilómetros Pero bueno, le han manejado la IA Y ya veis, ¿no? Lo que pasa Nosotros con Castillo Que tiene más stats Y sin tener problemas Sin pie a tierra Bueno, no ha habido Ninguna Barra basada, ¿no? En esta crono O sea, sí No ha sido buena Pero tampoco Ha habido ningún punto Negativo en cuanto a manejo Pues hemos perdido ahí Un minutito Respecto a Sobrero Que ha sido el ganador Y nuevo líder Bueno, no nos importa la general Evidentemente Tenemos que ir a hacer etapas Fugas y todas estas cosas ¿Vale? Sobrero es ahora mismo El líder Y por ir viendo un poco Los nombres Tacatáneo por aquí Lampard Veo a Castroviejo Sheffield Cornilsen Del Toro Molema Aramburu Soler por aquí Soler puede ser un candidato A ganar Geske Quizás Bueno Y puntos Pues evidentemente Ninguno, ¿no? Para nosotros Nada Pasamos en blanco De esta primera etapa Ese primer prólogo Y ojo Etapa de altísima montaña Con Tourmalet Y con Luzard y Den Cuidado, ¿eh? Vamos a debutar Con nuestro corredor En cimas Realmente Terribles Esta parte Que no es muy larga 129 kilómetros Es corta, de hecho Primera mitad Llana Prácticamente Lo único Que tiene un poquito Desnivel Picando para arriba Todo muy tendido Pero evidentemente Es a partir de la segunda mitad Ese último tercio Ya con Tourmalet Y Luzard y Den Donde hay que Darlo todo Vamos allá Bueno, formas Bien, bien Hemos mejorado las formas Bastantes Respecto a la crono Y Bueno Pues Convendría Irnos con alguien De alta montaña Podemos Nos falta una cota De tercera o cuarta ¿Vale? Tenemos dos en esta Se puede hacer en esta O en las siguientes etapas La vamos a hacer Yo creo Sin problemas Lo único que está claro Pues tenemos ahí Tourmalet ¿Cuánto tenemos Alta montaña Nosotros? Poquito ¿Verdad? Todavía A ver que no lo encuentro 69 69 Evidentemente No nos da Para coronar Con una fuga El puerto O sea Me temo que En esta vamos a tener Que guardar fuerzas Porque es una etapa Realmente dura Podemos mandar por delante Sí Alguien del equipo Bueno Pues a Parra Por ejemplo ¿Por qué no? O al amigo Gutiérrez Casi mejor Para que Parra Ayude a Castrillo Pero yo creo Que en esta Va a ser tontería Podríamos salir Sí a las cotas de cuarta Pero luego nos vamos a quedar Así que el esfuerzo Yo creo De esta etapa Me lo voy a ahorrar Porque el Tourmalet Y tal Lo temo bastante El resto son todo Gregarios Nosotros aquí Que tiene puesto Objetivo montaña A ver Ah mira Aquí se puede mirar Por cierto Lo que nos quedan Los retos y tal De cada cosa Eso no lo sabe A ver Lo que yo quería mirar Es en realidad El rol Eso es líder Para la clasificación De la montaña Así que no me atrevo Yo creo No sé También podemos salir Y quedarnos luego ¿No? Antes del Antes del Tourmalet No sé Bueno Estamos a Tope Con este inicio de etapa Yo creo que Visto o no visto En las jornadas De Dauphiné De Alda Montaña Y tal Vamos a mandar A Gutiérrez por delante Nosotros nos vamos a quedar Disimuladamente En el pelotón Y en las siguientes Si En las siguientes Ya lo intentaremos Porque todavía Encarar Por cierto No No se ha conseguido Sumar a la fuga Solo al principio En las de Dauphiné Sufrimos muchísimo En etapas De alta montaña Y hoy Y hoy Pues nos va a tocar Lo mismo Así que para evitar Sustos Fuera de control Y tal Mejor Hoy nos escondemos Un poquito La fuga No se ha ido demasiado Con gente como rota Se han pulsar Bueno No es que sea un gran nivel Y se han ido Bueno pues nos vamos A ir hacia adelante Probablemente A final de etapa Directamente Acabo de parar Ahora mismo Porque tenemos aquí Una cota de cuarta Y a 12 segundos Que es ahí El mismo La fuga Y lo que voy a hacer Es intentar Pasar en primer lugar Esta cota de cuarta A ver si me llegan Las fuerzas Porque Lo tenemos apenas A un kilómetro A ver si me dejan Pasar hacia adelante Y meter un pequeño acelerón Venga Y de paso Bueno pues No era mi objetivo Primordial Pero nos podemos Llevar Esta cota de cuarta Que prácticamente Nos la ha regalado El pelotón 18, 19 segundos 20 Ahí nadie acelera O sea que yo creo Que probablemente Nos la vamos a llevar Mira pues estupendo No tenía ni que haber Tomado el rojo Pero bueno Maravilloso Pues en contra de cuarta Para nosotros Y esto es una nueva stat Vale Me voy a quedar Voy a esperar El pelotón Porque es que No me conviene Para nada Hacer más esfuerzos Vale Y pues nos vamos Hacia adelante Ya con la cota de cuarta Que no esperaba Sinceramente Hacer Y de hecho Vamos a tomarnos Los geles Casi casi ya Porque tenemos La recuperación Avituallamiento Ahora Después Voy a ir Se lo dando A casi todos Los corredores Castrillo es el que va mejor A Firrea también Bueno Se lo damos Y venga pues Nos vamos Hasta el final Salvo que haya algo Especialmente Noticiable Para comentaros Bueno Estamos cerquita De relación al turmalet Y en este momento El turmalet Fijaos Lo que me está provocando Hemos ido al blanco y negro Y nos acabamos de quedar El turmalet No perdona Evidentemente Con tan poquitas stats Le voy a decir Al amigo Gutiérrez Que se quede con nosotros También me parece Que estaba perdiendo tiempo Brustenga Pero bueno No creo que Está ahí puesto A un ritmo mínimo No creo que tenga problemas Y a ver si El compañero Gutiérrez Nos hace de pantalla Bien Castrillo Creo que va a aguantar Seguro Va a aguantar Sin tomarse el gel Lo cual es importante Además lleva a Parra Y Aguirre En el grupo de cabeza De hecho Ahora vamos a controlarle De que era el final de etapa Y bueno Pues el turmalet Pues ha hecho daño Evidentemente Y nos hemos quedado Hecho bien No salir a la fuga Porque si no Estaremos perdiendo mucho más Estamos perdiendo ahora mismo Unos 4 minutos En la bajada Antes del último puerto Estamos ya en Luzard y Den Vamos perdiendo casi 5 minutos Nos vamos a manejar a Castrillo A estos dos les voy a decir Vale Que está pegándose A los corredores delante Bueno Bien Perdiendo 5 minutos Supongo que entrarán Dentro del control Y nos vamos a ir Un poquito más adelante La fuga de Carr Simon Carr En solitario Está un minutito Últimos kilómetros Con final de en alto Luzard y Den Ya está perdiendo bastante Últimos 5 kilómetros Podemos hacer Por ejemplo Últimos Sí Vamos a darle Ya a Castrillo Aquí su gel Y de momento Pues está aguantando Con los buenos ¿No? Son 38 corredores Los que quedan aquí Eso sí Ya se está subiendo Al 100% Evidentemente Vamos a ver Si Parra al menos Nos puede meter En la parte alta Del grupo Y con eso Ya me daría Por contento En cuanto a su trabajo Faltan 4 kilómetros Y tengo bastante azul O sea que Estoy Y puedo estar Incluso Para disputar La etapa ¿Quién sabe? A ver Ya parece Que hay algún acelerón Extra por aquí Fortunato Que sale a los ataques Está también Utebrox Por parte de El Visma Bueno Vamos a intentar Mantenernos aquí En este grupo O sea Monkar Que ya se deja caer Y la etapa Pues nos la vamos a jugar Entre los que estamos aquí Ahora ahí P entra Uyuyuyuyuy Cuidado Que no me frenen Ay Me ha frenado El Visma El tren El Visma Vale Va a ser importante Llegar con algo de rojo Porque esto se va a dirimir Al sprint Evidentemente Quedan dos kilómetros A ver si no me frenan En esta zona Vale Dos kilómetrillos Está subiendo muy fuerte La gente Lipovich Joder ¿Por qué me haces la pantalla? Tío Un kilómetro y medio A ver si me puedo meter Por aquí Por el interior Vamos a ver Está también Bugman Mucho nivel aquí Manges Bugman Lipovich Me voy a tomar el gel Para tener más Capacidad de aceleración Y ojo Porque nos vamos a jugar La etapa aquí A ver si los rivales Van algo tocados Está Marsule también Ahí al 100% Decía antes que voy a ser Uno de los candidatos Vamos a ver Le vamos a disputar La etapa a Marsule Venga 400 metros Ojo Castrillo Como Madre mía Castrillo Madre mía Castrillo Que vamos a ganar La etapa de Luzard Y en esto Si que no me lo esperaba Bueno 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 Pues estamos en el podio Un día más Oye Grandísima llegada Que hemos hecho con Castrillo No me lo esperaba Sinceramente Pero es verdad que tenía Forma máxima también Y bueno Pues eso Ayuda No somos líderes El líder es un corredor de Emirates Que nos da un poco igual Y no sé si la montaña No Tampoco Pues estupendo Bruce tenga 96 minutos No sé si entre los últimos No Puesto 60 Pero nuestro protagonista 9-15 Nos viene bien incluso Que el protagonista haya perdido 9 minutos y pico Para pillar fugas Y que nadie salga por nosotros Aparte que Bueno Pues vamos No liderando Pero con Castrillo Bien situado Aquí a 48 segundos En cuanto a la general ¿Podremos pelearla? Pues a lo mejor ¿No? No es descabellado Pelear a lo mejor en este Open Tour Igual que ganamos La primera competición ¿No? La Provence Aquí yo no recuerdo Si eran 3 etapas o 5 Pero Juraría que sí Que lo ganamos Ganando la última etapa Así que bueno Pues no está mal Estamos empatados con Carr De hecho Esto Esto está mal Esto tendríamos que ser líderes nosotros Porque no solo Hemos Coronado un puerto de Categoría especial Sino que hemos ganado la etapa Hemos quedado por delante En la etapa De Carr ¿No? Evidentemente Porque hemos ganado Así que Esto tendría que estar Al revés Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Nos han robado algún puntillo Supongo Eso sí Puntos Y vamos a A obtener Porque Castrillo Se pone el puesto 62 Con 17 puntos Pues maravilloso Que supongo Son los mismos 17 puntos Que Ha hecho nuestro equipo Carepharma Y hemos Ojo adelantado Al Astana Nuestra guerra Como ya os contaba Hace unos días Pues con Astana Y con el 1x Yo creo que lo máximo Que podemos aspirar Si Sin duda Es al puesto 18 Esto no sé Si supondrá ya abrir Todo incluido el Tour Quizás sí ¿No? No sé Pero bueno Vamos a estar ahí Una primera temporada La verdad Con unos resultados Bastante Bastante buenos Así que bueno Si os ha gustado Estas dos jornadas Inaugurales De Open Tour Con un prólogo Complicado Y luego una jornada De altísima montaña Que ha salido Realmente redonda Machacad el botón Me gusta Y suscribíos Al canal Hasta la próxima Pasadlo bien